Buenas mañanas para todos, para todas, y vamos a dar un poco de inicio a este panel tan interesante que tenemos por delante, que estoy seguro que además los que se enganchan para algo así es porque tienen un interés bien genuino en entender y meterse más en esta rama, si se quiere decirlo, dentro del mundo audiovisual, dentro del mundo de la tecnología, dentro del mundo de la comunicación, y que impacta y seguirá impactando cada vez más en nuestras vidas, tanto en nuestras vidas de ocio como en nuestras vidas diarias de qué hacer eso. En ese sentido, he tenido algunas experiencias personales de trabajo con inmersión en entornos de 60, en trabajo de transmedia, tanto aquí como lo he visto también en otros países, especialmente en Estados Unidos, y en ese sentido, hoy contamos con un muy lindo panel donde cada uno tiene una mirada, una visión, y una presentación particular que creo que va a sumar mucho a nuestra, a esta actividad en particular, y qué es lo que uno saca de una actividad en la que se presentan diferentes puntos de vista. Se saca conocimiento, se saca visión. Yo quería hacer eje y foco en lo de la visión, porque hay cosas que si no se nos vienen encima, y los que estamos en esto, o al que le interesa, tiene como esa curiosidad, y aparte, obviamente, hay que estar preparado para lo que se viene, digamos. Hay gente que lo agarra por sorpresa, la tecnología, en cualquiera de sus aspectos, y hay cosas que ya están metidas. Hoy sabemos que tenemos formas de visionado completamente diferentes, totalmente inmersivas, cascos, lentes, tecnología, y demás, que nos permita hacer un montón de cosas. Pero hay un campo tecnológico, y también hay un campo de la narrativa. Hay un campo que se está explorando, y yo quería hacer también un breve comentario sobre esto. Hay gente, hay público, fanático de la tecnología, o sea, que quiere saber cuál es el último, la última, el último, todo lo que aparece que uno quiere saber. Pero atrás de eso, también hay una narrativa. Es decir, ¿qué es una narrativa? Una forma de contar las cosas. Una forma de estructurar el relato, para que éste llegue de alguna manera, o que genere algún campo de percepción donde uno quiera meterte. Por ejemplo, los videojuegos. Esto es generacional, pero cuando yo era chico, los videojuegos a los que accedíamos consistían en matar a algún marcianito, el famoso Space Invaders, en el Pac-Man, estuvo un Atari, un poquito más que eso. Y luego de eso, no había, salvo la adventure y algunas cosas que fueron saliendo después, juegos en los que uno estuviese relacionándose a través de un ícono, o de un personaje, y hoy día eso es lo habitual. O sea, es parte mismo del concepto de estar jugando, sea por consola, sea por la computadora, incluso por el celular. Y en ese sentido, la narrativa, o sea, que la narrativa, el famoso storytelling, que es el storytelling, ¿cómo contamos un cuento? Se le sigue diciendo en inglés porque cuentacuentos nunca terminó de cerrar en nuestra lengua, y menos en nuestra idiosincrasia, hablo de Argentina, cuentacuentos, suena como raro, como alguien que estuviera diciendo algo que no es del todo cierto, mientras que storytelling marca el relato de una historia. Y el relato de esa historia nos permite construir nuevas narrativas, no solo aplicar nuevas tecnologías, nuevas cosas que van a salir, nuevos programas, nuevas formas, sino contar historias de otra manera. Personajes múltiples, diferentes posiciones temporales y espaciales, superposición de tiempos y de lugares, y todo esto, para los que también escribimos, y para los que trabajamos en diferentes áreas del mundo audiovisual, nos genera y nos provoca la posibilidad de abrir diferentes líneas de pensamiento para contar las cosas de una manera diferente. Y les cuento para aquellos que están escuchando que es un desafío inmenso, porque no es lo mismo contar una historia donde yo tengo el control absoluto de comienzo a fin, como es una película, yo tengo 90 minutos, en los 90 minutos arranco, desarrollo una trama, armo un nudo, envuelvo a los personajes, y luego tengo que ir desgranando eso hacia el final para concluir la historia. Ya en una serie, ya eso se diluye justamente en forma temporal, de tal manera que uno tiene que estirar, no solo el argumento y la trama, sino también el arco de los personajes. Esto tiene mucho a ver con el guión, pero lo que es guión es narrativa. En este caso, por ejemplo, en un videojuego, quizás el personaje no tenga un arco de transformación, o sí, pero puede ir mutando a través de cambios, mejoramientos y diferentes cosas que nos permite, por ejemplo, la estructura del videojuego, que se hace casi infinito. Entonces, no es lo mismo contar una historia, narrar algo, pensando en la estructura aristotélica, comienzo, desarrollo, fin, a un desenvolvimiento constante, que, ¿qué pasa? Hoy no lo permite la tecnología justamente. Y que la tecnología nos lo permita, nos va metiendo dentro de otras ramas de la estructura narrativa. Vamos a tener hoy varias miradas desde diferentes aspectos, que creo que nos van a complementar para esto, pero a todos los que estamos en el mundo audiovisual, los que trabajamos de una u otra manera en esto, nos complementa y nos llena de nuevas expectativas para contar historias hacia adelante. Me ha tocado estar, por ejemplo, no solo dentro de lo que es el entretenimiento puro y duro, sino en museos del mundo, con experiencias inmersivas impresionantes. Me ha tocado estar en convenciones donde sorpresivamente suceden cosas a las que uno no está acostumbrado, donde hay una interacción que mueve los sentidos de otra manera. Entonces, en ese sentido, hay y habrá prontamente más aportes que viene de la suma de dos cosas. Como dije al comienzo, de la tecnología que permite hacer cosas, y de una nueva o distinta forma de contar, narrar y transmitir, de tal modo de que el espectador, que ya no es solo espectador, especialmente en las estructuras inmersivas, sino que también acciona, actúa, mueve, Es decir, un gran cambio. ¿Cuánto intervengo yo dentro del mundo que estoy eligiendo participar? En una película, como todos saben, me siento y miro. En un videojuego, participo. En una experiencia comunitaria, como por ejemplo, esto que yo les decía, en museos donde uno puede ver parte del pasado, utilizando un dispositivo, pero a su vez está lleno afuera de objetos reales del pasado. En el caso de Egipto, como por ejemplo el MET, entonces uno dice, ¿qué estoy viviendo? ¿Estoy viviendo el pasado? ¿Estoy viviendo el presente? Pero también estoy viviendo las posibilidades del futuro. A mí me parece increíblemente seductor esta posibilidad. Así que, vamos a dar paso a, como digo, a los que saben de verdad, y vamos a empezar entonces con, gracias a todos por participar, de todas maneras, y veo que se están sumando nuevos, empezamos con David. David, ¿estás ya para, querés arrancar con tu fragmento? Sí, sí, estoy, ¿cómo están? Adelante. Bueno, primero, Tomás, muchísimas gracias. Quiero, soy por ahí el primero en arrancar, pero imagino que lo voy a extender a todos también, el agradecimiento por la convocatoria para poder hablar de este tema que todavía está como ahí flotando en islas alrededor del mundo, medio inconexo, aún nos falta todavía trabajar mucho la comunicación de lo que hacemos. Así que quiero agradecer, bueno, a vos y también a toda la Facultad de Diseño y Comunicación, a Tendencias, por supuesto, Universidad de Palermo, por darnos la posibilidad de conectarnos y de empujar un poco más esta nave de experiencias inmersivas. Bueno, yo hablando un poco de, para presentarme, mi nombre es David de Mata, yo soy músico, fundamentalmente esa es la rama del arte en la que más trabajo, y en conjunto con la música y casi al mismo tiempo también empecé a trabajar en los aspectos técnicos de la música y que están más relacionados con el audio, el sonido, la manipulación, digamos, de la física del sonido, que eso también valoro y aprecio, y me gusta tanto casi como la música. Así que en conjunto con estas dos ramas del sonido empecé a trabajar desde hace un buen tiempo en instalaciones sonoras y ahí empezar a mezclar un poco más la parte técnica con el arte y entonces hace un par de años ya empecé a trabajar también con sistemas surround, o sea, de sonidos envolventes para performance en vivo, de algunas experiencias, y eso fue como la antesala, digamos, de lo que hoy ya se conoce más como el audio inmersivo, que todavía está como empezando a dar sus primeros pasos en lo que son las experiencias inmersivas. Pero bueno, ya para el 2019 había empezado a hacer los primeros trabajos en videos de realidad virtual, el primero es uno que inclusive pueden ver ahí en YouTube, que es una performance de Bohemian Rhapsody, donde bueno, toco todos los instrumentos, las voces, y al mismo tiempo eso sucede como en un entorno de un video un poco psicodélico, de realidad virtual, y ya tiene, digamos, el audio inmersivo para ponerlo en ese contexto de experiencia inmersiva, que era mi intención en principio empezar a trabajar este tipo de experiencias con la música, ¿no? Y súbitamente entonces, a principios del 2020, aparece la pandemia, y toda esta situación de confinamiento, que bueno, nos llevó a replantearnos cómo era que íbamos a trabajar, sobre todo los músicos, cuando las salas estaban cerradas, y cuando tampoco podíamos juntarnos a trabajar, ensayar, entonces, esto que ya venía sucediendo antes de las experiencias inmersivas en relación a los videos que se podían mostrar en algunas plataformas, empezó como a tomar un poco más de peso, y se me ocurrió, al principio de la pandemia, hacer un video en el que presento este tipo de videos de realidad virtual, ya con audio inmersivo, en mi estudio, y donde puedo hablar un poco de qué se trata esto, linkeando un poco con lo que dije al principio, con esta idea de que todavía generalmente no se sabe muy bien qué es lo que hacemos en relación a las experiencias inmersivas, es muy difícil explicarlo, es muy difícil, digamos, transmitir esa sensación, entonces, lo llevé, digamos, a la plataforma de Facebook, como para que se pudiera entender un poco más, y aquellos que tuvieran los visores, y que tuvieran los dispositivos Oculus, también los podían ver en la plataforma de Oculus, entonces, expliqué un poco esto de qué se trataba, esto de las experiencias inmersivas, y cómo esta forma de videos también podía acercarnos un poco más al público, podía acercar al público otra forma de encontrar el arte, o la música, distinta a lo que era ver los videos en Instagram, o todo eso que estaba pasando como muy fuerte en ese momento, entonces, después de ese video, tomó contacto conmigo la Asociación de Estudios Psicoanalíticos de Cuyo, es la región en la que yo vivo, yo vivo en Mendoza, y ellos tomaron esto como algo para tener en cuenta, en esta situación de confinamiento que estábamos viviendo en ese momento. Así que lo publican en su revista, en una especie de journal que ellos iban haciendo, de lo que iba sucediendo en la pandemia, con el estudio que hacen ellos sobre el comportamiento humano, etcétera, y entonces le dan más fuerza a esto que son las experiencias inmersivas, ya relacionadas con el efecto que podía tener sobre las personas, en un momento en el que, y por eso también quería mostrarles un gráfico que viene, obviamente a través de ellos, voy a ver si lo tengo acá a mano, pero, este gráfico que tiene como, tiene como fundamento, digamos, la muestra de los picos que hizo en cuanto a desórdenes de ansiedad y depresión, la pandemia, tengo acá las fuentes para obviamente citárselas, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el Centro para las Estadísticas de la Salud de Estados Unidos, y la Oficina de Descensos de los Estados Unidos, muestran este gráfico, en enero del 2019, casi un 8,2% de la población adulta de los Estados Unidos, tenía síntomas de ansiedad, y un desorden, digamos, en los síntomas de ansiedad, y ya para mayo del 2020, eso creció un 28%, o sea, muchísimo, y de mayo a diciembre un 36%, así como los síntomas de depresión, y algunos otros más, relacionados, digamos, con cómo se estaba sintiendo la población mundial, tomando esa porción de la población de los Estados Unidos, en relación a lo que era la pandemia y el confinamiento. Así que, mi intención con esta charla y en estos minutos, era compartirles que, hay gente que está tomando lo que hacemos, este tipo de experiencias, como algo que puede tener un efecto muy positivo sobre la salud de las personas, aún estamos en el medio de una situación que es compleja, y que seguramente nos va a ver, todavía enfrentando situaciones similares a la del año pasado, y la oportunidad de poder compartir esto con ustedes, y decirles que en esta región del país se ha observado las experiencias inmersivas como un método quizás para acercar a la gente a los espectáculos, a los lugares comunes, porque luego de eso yo también hice algunas experiencias que eran de paseos en bicicleta por el lago, o de acá del Parque General San Martín, o de paseos en bicicleta por el Cerro de la Gloria también, son lugares como icónicos de la ciudad de Mendoza, en donde la gente necesita encontrarse, y se ha tomado en cuenta para la salud de la población en general, como algo que es elemental para cómo nos encontramos en situación de confinamiento. Así que, sin mucho más que decir, porque no sé cómo estoy con el tiempo, pero básicamente lo que quería era comentarles eso y compartirlo con ustedes. Excelente, David, gracias. Sí, sí, estamos con el tiempo preciso, igual nos quedamos porque además de escuchar a los otros colegas, luego tenemos la posibilidad de contestar preguntas, y armar una dinámica un poco más activa, Así que, gracias por tu participación, y Juan, si estás listo, te escuchamos. Dale, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Confírmeme que están viendo la presentación. Se ve perfecto. Ah, pará, perdón, que tengo un pequeño audio, entonces tengo que compartir, dejo de compartir, tengo que compartir con sonido. Un segundito. Perfecto. Ahí lo ven. Sí. Perfecto, bueno. Buen día. Desde ya también retomo lo que dice David, y un poco dijo Tomás. Para mí es un gran placer estar acá con ustedes. Ojalá que sea como un primer encuentro que nos reúna a los que investigamos, y que nos interesan estas nuevas herramientas tecnológicas y narrativas, como muy bien explicó Tomás. Y ojalá, bueno, agradezco el espacio a Lupe por la invitación. Estoy participando en este momento con el video también de experiencia Mossuo, que ahora voy a ampliar un poco a qué se refiere el nombre Mossuo, en la parte de videos dentro de la exhibición de videos del Congreso, de Tendencias DC. experiencia, pero bueno, también un poco quería retomar que hace 10 años justamente participé en un Open DC hablando de mi formación, digamos. Yo soy diseñador de imagen y sonido, de la UBA, y hace 20 años trabajo en los medios. Al principio trabajaba bastante en televisión, y tiene que ver con los ciclos, con el cambio de tecnología, con estas décadas que van pasando. Hace 10 años me había, para la especialización que hice, me interesaba mucho el fenómeno cambio tecnológico, que en el lenguaje de la televisión, cuando llegó el HD, no sé si se acuerdan, había todo un discurso de que el HD jugaba entre la ficción y la realidad, como Canal 13 en sus spots anunciando el cambio de tecnología HD, jugaba con este del límite entre la ficción y la realidad. Esto hace 10 años, entonces me parece que tiene mucho que ver, que justamente ahora, 10 años después, estemos acá hablando de las nuevas tecnologías, las nuevas narrativas, que tiene que ver con lo inmersivo, y también retomar esto de que siempre está el límite entre qué es ficción, qué es lo real, qué es la no ficción, y me parece que muchos trabajos, o por lo menos lo que más me interesan, son los que trabajan en ese borde, cuestionando el límite entre la puesta en escena, entre la ficción y la no ficción, porque nosotros sabemos que todo es una construcción. Y también retomando un poco lo que dijo Tomás al principio, me parece que es necesario replantear el uso de la tecnología en relación a un discurso, cómo la tecnología genera un nuevo discurso. Entonces, bueno, además de esta mesa estoy participando con este Work in Progress, que es un video grabado en 360 sobre experiencia mozo. Traigo esta imagen de la facultad de la UBA, porque actualmente soy docente de la carrera de imagen y sonido, y a su vez coordino el Centro de Experimentación Audiovisual de la carrera. Y actualmente estoy terminando el doctorado, donde investigo justamente las narrativas transmedias, y las nuevas tecnologías inmersivas. Básicamente, la experiencia mozo, el trabajo con video 360. Dentro de la UBA estamos en una cátedra, que el titular de cátedra es Luis Campos, también un histórico de esa cátedra fue Carlos Trinlich, que lamentablemente falleció el año pasado, que fue un innovador en todo lo que tenía que ver con el video arte y las nuevas tendencias tecnológicas. Entonces, ya desde entrada, desde la cátedra, mientras otras cátedras todavía construyen en dispositivos más relacionados a la industria o al cine, en la cátedra ofrecemos desde realizar videojuegos, experiencias inmersivas, tanto de modelado 3D como video 360. Yendo al caso de Experiencia Mosuo, Experiencia Mosuo es una obra abierta, la llamo yo, o queremos trabajar ese concepto, en cuanto a que, si bien hicimos una presentación de esta experiencia, el 2 de mayo vamos a tener un estreno de la extensión que tiene que ver con llevar al teatro también esta experiencia. Mosuo viene, el nombre Mosuo tiene que ver con una tribu que vive en China, que es una de las últimas tribus matriarcales. Entonces, la obra en sí toma ese nombre y reflexiona sobre el género y sobre los diferentes roles de dominación que se pueden ir intercambiando. No sé si el que quiere puede ver la obra, que igual lo que está planteado, como dije, se puede ver en YouTube en 360, todavía no es, es un work in progress, vale aclararlo, porque eso que presentamos va a tener una reedición haciendo convivir material plano con ese material 360. Yendo ahora sí a la experiencia 360 que estamos trabajando, creció este proyecto cuando, junto con la compañía UPA Teatro, que es una compañía de Madrid, tuvimos una residencia en el lugar, en el Chela, no sé si lo conocen, de Parque Patricio, que es el centro hipermediático latinoamericano. Es un lugar muy interesante en Parque Patricio, que es una fábrica de 5.000 metros, donde a través de Iberescena, esta compañía, UPA Teatro, que es de Madrid, hizo una residencia en el 2019, donde con la obra que ellos tenían, que se llamaba Mosuo o no Mosuo, le ofrecí hacer una adaptación y llevarlo al lenguaje 360. Trabaja mucho desde lo físico, desde el teatro físico y lo performático, entonces me parecía que estaba interesante, y ahí hay algunas reflexiones que empiezo a plantear. Cómo nosotros como realizadores tenemos que construir este rodaje, porque cambia también el lugar de realizador, desde que uno pone play en la cámara y graba todo el espacio, ya no contamos con este backstage, que el director se puede poner al lado de cámara, tener esta silla donde poníamos director, y marcar la escena, sino que una vez que cambia nuestra función, una vez que ponemos a grabar, ya tiene que estar todo hablado, entre los actores, entre los intérpretes, dónde ponemos las luces, entonces con este nuevo lenguaje, que tiene que ver con el video 360, se replantea toda la previa antes de la grabación. Este es un poco el back de este espacio del Chela, donde trabajé con máquinas de humo y luces, que también es un desafío justamente dónde poner las luces para que conviven en la escena, y como dije anteriormente, todo lo previo con los actores hay que hablarlo antes de que empezar a grabar la toma. Otra cosa interesante es, esta es una imagen donde cada uno de los intérpretes estaban del otro lado de la cámara. Yo trabajo con una cámara que es la GoPro Fusion, con dos lentes, entonces en esta imagen que ustedes ven, equirectangular, cada uno se situaba en uno de los lugares. Como ahora, ya no podemos pensar con qué lente vamos a grabar, si vamos a grabar con un lente normal, con un gran angular, sino que lo que modifica nuestro tamaño de plano tiene que ver con la distancia a la cámara, y no ya con si tenés un 50, si tenés un 24, si tenés un lente tele. ¿Cómo tenemos que rediseñar esta relación de los intérpretes con la cámara, y cómo es esta actuación en esta cámara? Porque tampoco tiene sentido grabar algo 360 pensando en los viejos lenguajes del cine, donde alguien construía plano contra plano. Entonces, lo que hicimos en él, o que yo les pedía a los intérpretes, es justamente trabajar para la cámara, como que pensar que ahí está el espectador con ellos, y como ven, si en el cine tradicional lo que se le pedía a los actores era no ver a la cámara porque identificaba el dispositivo, justamente con el 360 yo les pedí que trabajemos viendo a este personaje que cuando tenga el casco puesto lo va a sentir muy cerca. Gracias Juan, te encantaría seguir escuchando, necesitamos armar el espacio entre todos, pero bueno, quizás tengamos un poquito más de tiempo para ver alguna otra parte de las, o podés cerrar en un minuto más. Sí, si me das un minuto, acá muestro los diferentes escenarios, pero lo importante de este proyecto que por eso yo decía que era un work in progress es que actualmente lo estamos, yo lo llamo ahora como un diseño del mundo transmedia. Experiencia Mosso, tenemos un estreno en una sala de Madrid que se llama el 5 de Velarde, el 2 de mayo, entonces, la obra va a estar por una parte, muestro el video que dura nada y mientras hablo encima, que tiene que ver con que el espectador llega a la sala de teatro, se pone los cantos y ve una parte de la obra y después pasa a un segundo lugar del teatro donde los actores que veo grabado en 360 interpretan una parte de la obra en forma en vivo. y a su vez, ¿por qué digo transmedia? Porque contamos con que el espectador que va a la sala de teatro se pone el casco, ve la obra, pasa a la sala de teatro, ve a los actores en vivo y antes de eso utilizamos el Instagram como un lugar donde te vas enterando de lo que le pasa a estos personajes en relación al arte de Madrid. Perdón por el tiempo si me pasé un cachito, pero bueno, me gustaría seguir en otro momento hablando y debatiendo sobre estos nuevos lenguajes y tecnología. Y esto es cómo conviven los personajes de la obra en relación a el arte de Madrid. Muchas gracias. Es increíble y nos va a ir pasando con cada uno de los oradores que vamos a querer escuchar más, ver más. Pero bueno, todavía tenemos un espacio libre al final para agregar algo. Gracias, Juan. Muy, 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 muy interesante. A ustedes por escuchar. Nicolás, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo estás? Acá estoy. Bueno, adelante con tu presentación, te escuchamos. Vale, voy a compartirme y confirme si ven, por favor. Sí, se ve perfectamente. Vale, bueno, primero que nada pues agradezco también estar acá con ustedes, a cada uno de los expositores, muy enriquecedor y muy agradable escucharlos. Yo soy, pues, Nicolás Osorio, soy diseñador interactivo, soy de Bogotá, Colombia, y les vengo a presentar un proyecto que realicé acerca del bullying acá en los colegios de Bogotá a través de diferentes metodologías de investigación de usuario como es el UX y a partir de eso creó una solución en realidad virtual que es una aplicación. Entonces, bueno, primero se hizo un levantamiento de información y se centrar al usuario para saber a qué le estamos apuntando. Teníamos que conocer cuáles eran las diferentes variantes que contaba el bullying. Entonces, se habló con psicólogos, se hicieron entrevistas a personas que lo sufren, se hizo una inmersión en las actividades, se hizo un análisis de etnografía en ciertos colegios de Bogotá. Después de esto, pues se hace el textbook research y identificamos los tipos de bullying que hay. Entonces, entendemos que está el físico, el emocional, el cibernético, el verbal y cada uno de estos se conecta, tienen una conexión independientemente de la forma en que se agreda a la víctima, todos tienen una conexión y se dan en diferentes formas. Bueno, entonces, como les dije, hay una identificación entre los roles, el agresor, la víctima y el espectador. Ya sacando los insights del proceso hay un ciclo. En este ciclo se puede evidenciar que la persona que sufre bullying, en este caso, un niño, los problemas personales, siente miedo, se comporta de forma exigida, tiene consecuencias que son el bajo autoestima, fracaso escolar, bueno, un fin de cosas que afectan tanto personalmente como exteriormente a la persona y entonces aquí ya viene la solución que se puede centrar al usuario, lo que se hace es una aplicación de experiencia y una aplicación en realidad virtual donde se integran unos videos en 360 grados en primera persona de las diferentes perspectivas que tiene el bullying. Entonces, acá es muy importante recalcar lo que han dicho anteriormente y creo que Juan me puede dar más luces y la razón en esto que es la expansión de un universo narrativo en la transmedia. Entonces, es involucrar diferentes medios alrededor de un mismo universo. Entonces, lo que quise hacer con esto al mostrar las tres perspectivas es que se pueda recrear un universo real, algo que está pasando actualmente en contexto y que se viva esa experiencia para de esta forma generar una conscientización que se pueda vivir la experiencia del bullying y cómo podemos trabajarlo porque durante la investigación se puede evidenciar que la persona que observa es el causante mayor porque uno tiene que actuar frente a un hecho de esta magnitud. lo que muestra la aplicación es desenvolverse en un espacio escolar mediante un espacio que se realiza dentro de un software que se llama Maya y como este software se pasa a Unity y en Unity ya se crean los diferentes espacios para interactuar con el espacio virtual que se presenta dentro de la aplicación. Listo. Entonces acá está la interfaz es una interfaz muy sencilla como es generalmente para colegios entonces pues se me entra el nombre el género y pues el curso donde están y aquí ya está el desarrollo pues audiovisual que es las vistas de los diferentes videos en 360 grados estos son los modelados que se realizaron para crear como el ambiente escolar y este es el software Unity donde se monta toda la aplicación mediante también hay cierto cierto grado de programación para que todo funcione perfectamente y les quiero mostrar acá el video de la aplicación mientras voy hablando entonces acá pues como pueden ver se va a registrar y segundo acá pues las instrucciones para interactuar siempre hay que guiar al usuario pues en las aplicaciones para no perderse y explicarle continuamente qué es lo que tiene que hacer entonces acá mediante las gafas se ve la experiencia se abre el video y se está presentando cada una de las diferentes variantes entonces al final cuando ya se ven los videos en 360 grados hay una pequeña reflexión y la idea es que muchos psicólogos cuando estén trabajando con este tipo de cosas puedan evidenciar la persona que se ve afectada por esto porque en cada una de las pruebas de usuario se puede se puede se puede ver que las personas afectadas son las que más se 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 exaltan con este tipo de cosas entonces es es una ayuda y es algo muy bueno para identificar el rol que tiene cada uno de los estudiantes alrededor de este problema entonces pues aquí se ven las tres perspectivas una vez ya vistas las tres perspectivas la idea es es ir a otra pantalla donde te muestra una pequeña reflexión y esa pequeña reflexión da pie para expandirse ya al mundo al mundo real y poder realizar una charla ya sea un psicólogo o alguien que quiera tratar el tema y esto da pie para para identificar los roles charlar saber qué es lo que está pasando y pues ayuda ayuda muchísimo en en esta problemática al final pues en la reflexión también hay un pequeño video que que es más fuerte un poco más fuerte ya es tipo documental donde no no se puede no se puede observar nada alrededor pero se siente la la experiencia ahí dentro de un salón de clases de la misma manera entonces ese es el proyecto aún está en trabajo hay muchísimas cosas que se tienen que investigar hay un par de cosas que también toca mejorar en cuanto a movilidad interfaz y todo eso pero pero como como han dicho los anteriores expositores esto es un un área que todavía está en en estudio que hay muchísimo por descubrir el mundo transmedia también es un país porque nos permite expandir un mismo universo en diferentes perspectivas como lo decía Juan con su experiencia estar en instagram después expandirse a una experiencia 360 grados ver un video lineal o dar la oportunidad a la persona de poder interactuar con tu universo entonces eso es 360 grados entonces eso sería todo muchas gracias nicolás a mí mismo me quedaron dos o tres preguntas las voy a dejar también para el final como me parece un tema extremadamente interesante del campo social incluso más allá de cuando decimos que no son el área del entretenimiento sino que este tipo de tecnologías y posibilidades narrativas nos permiten cambios sociales acá hay como una cosa muy muy concreta de aplicación así que después tengo algunas preguntas muchas gracias entonces continuamos ahora con Gonzalo Sierra ¿estás ahí? ¿pudiste conectarte? Gonzalo no se conectó ah ok entonces seguimos con Gastón ¿sí? bueno adelante Gastón gracias bueno ¿se ve? vemos perfecto bueno antes que nada muchas gracias Tomás Laupé por invitarme y bueno queremos a ver si llego a mostrarle todo lo que puse en la presentación yo bueno soy montajista más que nada me dedico a la compo y bueno por eso vamos a en la presentación después vamos a hablar un poquitito más sobre algunos proyectos que hice y específicamente en la parte de postproducción también hago motion y hago filtros para Instagram en algunos lugares en los que trabajé quería mostrarles dos proyectos sobre todo de video 360 en los que trabajé uno se llama ¿a dónde vas tan apurada? este fue un corto que hicimos en el marco del curso de realización video 360 de la FUC que da también en turquía de realidad 360 hicimos el guión después lo filmamos hicimos la postproducción así que fue todo un trabajo bastante completo en el que pudimos ver todas todas las ramas utilizamos esto se se grabó en 6K por 6K en 3D y después lo laburamos en 4K por 4K en 3D también porque es muy grande si no laburarlo en 6K por 6K este es un poco este es el corto en sí se trata de ponerse un poco en la piel de esta chica y ver como es acosada en la calle por diferentes personas como se ve no sé si se ve con mucha calidad pero bueno tuvimos algunos inconvenientes en cuanto a la estabilización no pudimos estabilizarlo del todo y quedó bastante complicado para ver con el casco pero bueno se puede ver así y quedó bastante bien pero bueno la pos fue bastante complicada tiene algunos artefacts así en el pelo y bueno pero bueno fue como una buena experiencia para ver todo el proceso de lo que es hacer todo un corto entre 60 por supuesto y para ver también un poco la narrativa ver desde el guión cómo lo hacíamos si iba a tener montaje si no iba a tener montaje al final fue un plano secuencia pero bueno fueron muchas decisiones que tuvimos que ir tomando ahí con el grupo ya desde el guión por supuesto después del segundo trabajo en el que estuve ya acá solamente en la parte de postproducción así que hago solo una breve reseña que se llama metro 20 es una serie que estuvo bueno se estrenó en la avenida de venecia estuvo un montón de festivales como Tandam ahora va a estar en Sobis la semana que viene por si lo quieren ver un poco un poco costoso el festival pero bueno este es el trailer es una serie que primero tuvo un corto en el 2018 y el año pasado se hizo una serie de cuatro capítulos en realidad virtual y otros seis capítulos en versión flat así que es muy interesante este juego entre que sea parte en realidad virtual la serie y parte en versión común flat y cuenta un poco la historia de Juana que tiene 17 años y bueno vive en silla de ruedas y cómo explora su sexualidad cómo empieza a tener algunas libertades cómo la ven también la gente es un proyecto muy lindo la verdad que fue bastante largo llegó varios meses varios meses de post pero la verdad que estamos muy muy contentos de cómo quedó después cuando tengo algo un poco del making of como les decía bueno llegó mucho tiempo ¿no? de pre y de post sobre todo que es un poco lo que quería hacer hincapié en ese tipo de proyectos es una coproducción entre Francia Argentina las diferentes productoras como Realidad 360 Argentina Maldito Mouse Detona Cultura Arte esto fue para que vean un poco la magnitud fue grabado en 8K por 8K en 3D en la post lo hicimos en 4K por 4K porque las máquinas mucho más no daban un poco como para entrar en el software de postproducción porque yo soy como un millionaire y siempre en estas charlas me gusta preguntarle a la gente a ver qué software usaste entonces ya directamente lo voy a poner acá el Stitching usamos Mystica VR que es un software excelente para hacer todo lo que es el Stitching de 360 y para la compo yo elegí bueno empecé con Mocha VR porque es un software que ya había usado en el 2018 funciona bastante bien tuve varias mejoras pero bueno no deja de ser un software de After Effects que el After Effects no se llega muy bien con el 360 y lo que es el 3D así que tuve la grata sorpresa de poder usar el New que es el software que yo uso para hacer compo que ya tiene integrado de Cara VR que es un plugin muy bueno para 360 y que se integra bien con el 3D también con todo lo que es la estereoscopía desde ya hace mucho así que fue una muy buena sorpresa y la verdad que lo elaboramos muy bien quería hacer un poco esta relación de por qué es tan compleja también la postproducción en el 360 porque también los planos en el 360 son más largos hay un montaje que tiene quizás menos dinámica porque hay también menor cantidad de valores de plano entonces los planos son más largos para poder también recorrer el espacio sentirse un poco que uno está ahí sentirse que es un poco el personaje y eso hace que en la postproducción se complejice mucho para hacer ciertas tareas de compo como borrado o ese tipo de cosas y bueno como por ejemplo nosotros teníamos algunas escenas que duraban no sé que pesaban 20 gigas o cosas así entonces se hace muy muy complicado pero bueno lo llevamos bastante bien y bueno se mueve con el tiempo pero bueno una última cosita un último proyecto que estoy actualmente que es una experiencia audiovisual en la Real Engine que es un 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 en donde bueno no quería hacer como un videojuego porque a veces el videojuego tiene esta frustración de que tiene que jugar ganar jugar competir con otro entonces bueno la idea que no tengo un objetivo sino que sean diferentes espacios con niveles de interactividad como para poder experimentar pero bueno hacer hincapié mucho en la música de cada espacio tenga una música distinta y poder interactuar con ciertas cosas y un poco para llevar esta analogía de lo que en el video 360 uno intenta intenta meterse como en la piel de alguien para sentirse como es el acoso para sentir como es la vida de otra persona creo que un poco con las experiencias con seis grados de libertad como puede ser experiencias con el real o con unity me parece que es un poco más sencillo porque uno viene como del lenguaje del videojuego y donde ya es más común jugar un first person shooter o cosas que sea un POV me parece que es un lenguaje que es mucho más ameno para este tipo de cosas que quizás en el 360 hay que elaborarlo muchísimo más desde el guión desde la postproducción pero bueno un poco como no tengo todavía imágenes quería mostrarles nomás algunas algunas refes y se les pasa a hablar de algunas cosas que me gustan de realidad virtual como es el juego virtual virtual de reality cerramos con esto así y después retomamos al final tiro tres referencias y ya está esta es la referencia como más cercana a lo que quería encontrar que son diferentes lugares en diferentes ambientes en donde de repente en uno uno puede sentirse como que es un dios caminando por unas calles con edificios sin tener casi nada sin tener un objetivo sino solamente caminar y poder escuchar y poder sentir que uno está ahí o de repente estar en una habitación cerrada en donde todo es de un color y uno no sabe qué tiene que hacer pero no importa es como que es la experiencia y la sensación de estar ahí algunas experiencias más relacionadas con la música o bueno experiencias relacionadas que tengan un poco quizás de comedia o cosas así como todo el ser de universe y bueno más referencias que tenía para colgar bueno muchas gracias cualquier cosa después podemos seguir charlando dale dale gastón muchas gracias por tu exposición como todo lo que está pasando queremos seguir escuchando a todos o sea se hace el público y cada cosa que van diciendo a mí se me ocurren tres preguntas inmediato así que bueno sigamos con la presentación así todos terminamos y después ya vamos a tener un tiempito más ojalá entonces seguimos con Héctor estás ahí Héctor Cantero te pudiste conectar hola sí sí Héctor bien 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 gracias escuchamos tu presentación gracias por la por la invitación bueno mi nombre es Ariel Cantero soy diseñador web pero estoy trabajando ahora actualmente en la Universidad de la Cuenca del Plata que se encuentra en la provincia de Corrientes y tiene sedes en todo el norte argentino estoy yo trabajando en la sede de San Espeña en Chaco y bueno un poco quería compartirles la experiencia de cómo fue trabajar un poco desde la pandemia ¿no? en este en estas en estas muestras nosotros en la en la cátedra de de diseño y multimedia uno trabajamos digamos todo lo que la parte multimedial y desarrollo de muestras inmersivas y un poco fue el desafío de poder de poder llevar estas muestras dentro del contexto de pandemia no sé si lo están viendo o todavía no bien un poco ahí quería un poco contarles el contexto de un poco de lo que estaba comentando son trabajos realizados por alumnos de segundo año de la carrera de diseño gráfico multimedia dentro de la cátedra de diseño de diseño de diseño multimedia uno en este contexto de pandemia en particular el año pasado se unificaron 12 dos sedes digamos en corriente en chaco y donde fuimos trabajando las clases 100% online y bueno una comisión de 24 alumnos en total en la comisión un poco cuáles fueron las premisas las premisas que nosotros iniciamos digamos este tipo de proyectos uno que sea una experiencia pensada para tiempos de pandemia o sea en el tiempo que estábamos viviendo en ese momento que tenía que estar pensada también para ser llevado o para ser montado por decirlo así en un lugar físico real también que cómo poder utilizar la tecnología para rescatar el patrimonio cultural inmaterial de nuestra región que era un poco la temática que íbamos trabajando que íbamos a trabajar en ese año y también bueno obviamente conocer el funcionamiento un poco más técnico de la tecnología inmersiva así como una aproximación recuerden son alumnos de segundo año entonces cuál fue un poco el trabajo que nosotros encaramos lo primero que hicimos nosotros fue una charla con el personal de la dirección de patrimonio cultural inmaterial de la provincia donde ellos acercaron la cuestión de cómo qué es un patrimonio cultural inmaterial los tipos de patrimonio que existen y con toda esa información los alumnos tuvieron que definir y realizar una investigación sobre esa temática después también realizar una investigación de diferentes tecnologías inmersivas donde tenemos nosotros una dinámica un poco de que los alumnos vayan haciendo sus propias investigaciones de acuerdo a sus intereses y el cuarto en sí el desarrollo del proyecto algunos algunos proyectos que seleccionamos para esta para esta exposición se llaman Proyecto Iberá Proyecto Chamigo que es sobre la fiesta nacional de Chamamé y Proyecto Carnaval y un poco retomando un poco lo que decía Juan también los proyectos también tenían que tener un componente de juego entre lo real y lo virtual o sea cómo podemos la tecnología intervenir también para dar esa doble mirada un poco bueno voy a comenzar voy a mostrar algunos algunos de los proyectos que son los trabajos entregados digamos en la cátedra este es el de 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 Liberá donde ellos bueno un poco cuentan hacen toda la parte de también narrativa o sea cuentan por qué toman este tipo de temática cuentan la narrativa transmedia dónde va a estar ubicado las tecnologías que están que van a utilizar bueno un poco los espacios recorridos el recorrido que van a hacer de las diferentes actividades diferentes planos de recorridos estos son ideas de proyectos no son los proyectos montados en sí sino ideas de proyectos porque bueno justamente estábamos en esta en esta en este tiempo digamos de pandemia donde estaba todo cerrado pero ellos empezaban a trabajar por ejemplo intervenciones dentro de los espacios que también tengan que ver con lo real en este caso era una primera instancia donde hay un panel donde se imite la flora autóctona de Liberá los esteros de Liberá en la provincia de Corrientes también cómo van a ir interviniendo en el espacio esta era una segunda instancia donde se iba a diseñar unos cubos de sonido sonido envolvente pero también con la posibilidad de recrear la textura digamos del animal a que hace referencia y un poco contar sobre ese animal en esos cubos de sonido y esto también la tercera instancia era un poco más de la realidad virtual y realidad aumentada donde un poco era recrear la actividad que se hace en los paseos por el proletero de Liberá una de las cabalgatas entonces se iba a montar como una especie de caballete digamos ahí y digamos esa sería la intervención con el 360 entonces poder generar esa experiencia también real virtual otra era unos paseos por unas lanchas que también se realizan entonces en ese juego de lo virtual y lo real estaba también la posibilidad de poder incorporar la tecnología también tenían que desarrollar toda la parte de merchandising piezas de difusión progresia banners y demás el segundo trabajo es un poco referido a lo que es la muestra de de la fiesta nacional del chamamé que también es característica de nuestra zona sobre todo en corrientes un momentito si perdón parece que no carga me voy a pasar bueno unos problemitas técnicos si querés cerramos cerramos con esta presentación dale cierro con esta bueno este es chamigo es la muestra sobre el chamamé bueno un poco cuenta la historia del género y demás referido también a la fiesta del chamamé y les quería voy a pasar rápidamente para poder mostrarles un poco la intervención digamos de la tecnología que ellos que ellos realizaron ya les muestro bueno un poco era la parte de no hay una parte donde utilizan hologramas para la presentación digamos de los estilos musicales ellos realizaron también la parte de la investigación de la tecnología cómo funciona la tecnología los equipos necesarios una parte de realidad aumentada con los planos digamos y las las muestras cómo intervenir también los elementos para poder utilizar la realidad aumentada y un poco también es integrar la integrar la tecnología a algo real que es el chamamé digamos como una alternativa para poder reproducir que no se viva poder realizar en forma real digamos cómo poder llevar esa experiencia a una experiencia inmersiva virtual así que bueno trabajos finalizados fue realmente una muy buena experiencia tanto de la universidad como para ellos ya desde un segundo año de una carrera universitaria poder ya meterse en lo que es el mundo de la producción si bien no realizaron la producción en sí pero sí entender cuál es la tecnología la logística los presupuestos porque también tener que realizar la parte de un poco de presupuesto de equipo y demás así que fue una muy buena muy buena experiencia gracias Ariel después quizás atrevemos un poquito más otro campo fascinante para la aplicación de tecnologías inmersivas dijimos antes que estaba en entretenimiento entretenimiento tenemos la cuestión social y obviamente la fase educativa de cualquier proyecto permite un campo inmenso que creo que con el tiempo y más a partir de lo que fue la experiencia de la cuarentena en todo el mundo va a ir creciendo de una forma exponencial así que gracias y Ana Belén estás allí con nosotros hola ¿cómo están? todo tuyo escuchamos bueno muchas gracias por el espacio en primer lugar yo soy licenciada en artes plásticas de la universidad de la plata y hace un tiempo que vengo investigando sobre realidad virtual me gustaría empezar contándoles un poco cómo surge esa reflexión y cómo creo que la realidad virtual representa una herramienta muy poderosa para el arte contemporáneo todo comienza con un cierto grado de ansiedad que es causado por la época que vivimos principalmente a partir de las nuevas redes de comunicación globalizada que dieron lugar a inéditas formas de vincularnos no solamente entre personas sino también con la realidad poco a poco nos fuimos conectando cada vez más al ciberespacio y nos desconectamos de la realidad física esta situación se vio potenciada con la pandemia mundial que estamos atravesando en ese escenario nos transformamos como individuos y lo que resulta más alarmante es que esa situación creó una especie de anestesia generalizada que borra el impulso por la curiosidad ante el mundo que nos rodea porque ante una duda no hace falta más que acceder a un buscador de internet y escribir esa inquietud para obtener las respuestas que necesitamos también creo que esto se da porque la tecnología es muy seductora para las personas porque como mencionaba antes transformó nuestra manera de vincularnos con el entorno y además sus avances son muy acelerados y nos obligan a mantenernos a la par de esos cambios porque quedarse afuera también de su evolución significa quedarse afuera de esa construcción de mundo por eso también creo que la realidad virtual es el medio capaz de captar la atención del público contemporáneo porque además de ser una tecnología muy nueva su uso no es habitual y en el ámbito de las comunicaciones tampoco encontró un lugar cotidiano pero dudo que esté exento de hacerlo por lo tanto creo que es el momento ideal para apropiarnos de esa tecnología y producir un contenido que dé lugar al cuestionamiento del presente que habitamos bueno yo como ejemplo traje preparé un video de una producción realizada en realidad virtual por el cineasta mexicano Alejandro González Iñarritú que utiliza esta tecnología para mostrar una problemática social bueno en el video también les dejo una parte de una entrevista que me resultaba interesante lo que como lo cuenta el entrevistador su experiencia en esa producción ¿ahí lo están viendo? sí se ve el entrevistador no 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 Hace unos minutos acabo de vivir una experiencia única en mi vida Fui durante quizás unos 15 minutos un ilegal Tuve que cruzar la frontera con los pies descalzos, con la arena fría Fui capturado o estuve en medio de una captura de otros inmigrantes ilegales Por la patrulla fronteriza, en medio de la violencia, en medio de los gritos Realmente una experiencia que cambió mi vida Durante unos minutos fui no solamente testigo, fui protagonista Esta obra se llama Carne y arena, virtualmente presente, físicamente invisible Alejandro, gracias por esta conversación Y nos ofreces una experiencia distinta ¿Por qué un cineasta captura, atrapa al público y lo mete dentro de su película? Bueno, para mí fue un ejercicio Una exploración De poder subordinar la tecnología a la condición humana En el cine eres un observador pasivo Y la realidad que te presento es bidimensional dentro de un marco La realidad virtual como medio ofrece el poder romper ese marco Estar adentro de esa realidad que se recrea multidimensional Y activamente participar dentro de lo que sucede en ese espacio narrativo Bueno, yo considero esa experiencia como una clara evidencia Del potencial que tiene la realidad virtual como generadora de sensibilidades Igualmente muchas de las presentaciones que vi también se adaptan como a esa reflexión Porque creo que apropiarnos de esa tecnología Es producir en el otro una experiencia única y personal Porque como el espacio de realidad virtual se construye con diferentes puntos de vista Cada persona va a transitarlo de una manera singular Pero lo que me resulta más interesante de la realidad virtual Es que crea un tiempo y un espacio alternativo Y creo que porque una vez colocado el visor de realidad virtual Vamos a percibir diferentes tiempos y espacios en simultáneo Y yo creo que eso la convierte en una herramienta muy vanguardista Porque entran en juego esos conceptos de espacio y tiempo Que a lo largo de la historia fueron cambiando A partir de los descubrimientos científicos Y que la realidad virtual nos permita volver a pensar En el tiempo y en el espacio Creo que inevitablemente va a seguir alterando y modificando nuestra existencia Bueno, otra vez vuelvo a agradecer por darme el lugar Para contarles sobre lo que vengo investigando Bueno, a ustedes, a tendencias y a todos los expositores Muchas gracias Muchas gracias por su presentación Y bueno, salvo que se haya sumado Que antes no llegó a presentar Gonzalo Podemos pasar a una fase un poco más interactiva Hablando de interactividad Ya que estamos todos para desaznarnos en varios aspectos Tenemos un pequeño marco de tiempo todavía Con lo cual he visto en el chat algunas preguntas Y comentarios finales A David le preguntaban ¿Con qué software trabaja para el sonido inmersivo? ¿Querés contestar, David, eso? Sí, para audio inmersivo trabajo como en varias etapas Primero la etapa, digamos, de toma del audio Que eso se hace con micrófonos ambisonics Se puede hacer con micrófonos ambisonics Que vienen varias marcas Y si no también se puede tomar independientemente cada micrófono Obviamente estudiando la situación de lo que se quiere tomar Y a partir de ahí en la postproducción Trabajo con Reaper Trabajo con Logic Y con una serie de herramientas de plugins Como son las de Facebook 360 Que me permiten trabajar el paneo en la esfera de 360 grados Antes de eso, sí, generalmente hago un trabajo De edición de audio en Logic Independientemente para cada canal Del que después se trabaja en Reaper Bueno, una explicación bien técnica Que creo que era para la persona Que quería saber exactamente cómo resolver eso Gracias Acá Nati Segura pregunta Juan dejó pregunta para más adelante ¿A nivel económico, financiero en Argentina ¿Hay espacios para llevar adelante estos proyectos? Y hay una respuesta ahí esbozada Pero si la querés ampliar, Juan Bueno, acá creo que todos podemos Contribuir a la respuesta La verdad que es la gran pregunta que nos hacemos todos Porque uno nos interesa en estas tecnologías Las trabajamos Pero no podemos pensar que todos Van a tener unas gafas de estas Como las Oculus para ver Pero quizás sí se puede tener estas Que son más accesibles Donde cada uno pone un celular Y si bien no es la calidad Que te dan unas gafas Oculus Con mil pesos Por lo menos manejándote desde YouTube Podés tener una sensación inmersiva Es todo un tema Porque la verdad Estamos en un escenario de pandemia Si no, yo conozco varias experiencias Que fueron interesantes Como por ejemplo Una gente que hizo un evento En la confitería Donde había diferentes proyectos Vos pagabas una entrada con su misión Y veías esas experiencias Lo que hay que pensar también es ¿Cómo vamos? Que es lo que yo contesté ahí Cuando uno produce con estas tecnologías Es cómo va a ser la exhibición Y la distribución Que en el país todavía no hay un circuito Nosotros por eso Lo que encontramos Cuando hicimos experiencia Mosso Fue vincular la realidad virtual Con el espectador del teatro clásico Es decir, bueno ¿Cómo hago para que el espectador Pueda ver lo que generé en 360? Hago, ya que usamos mucho el término Una hibridación Entre una experiencia inmersiva Pero vos pagás la entrada Y también tenés a estos actores Interpretando una obra de teatro La lógica si no también sería Como hacen los videojuegos Cargar el contenido en Steam Y hacerlo por capítulos Pero bueno Esto es un debate Y también tenemos que ver El contexto donde estamos Porque por protocolo también Si yo esté en un lugar Donde hay tres gafas Habría que hacer todo el protocolo De desinfectar las gafas Y lo que vemos en Virtuality O en todas las ferias Que son inmersivas Es las grandes filas Que se hacen Para ver estas producciones Porque si dura 10 minutos Y hay tres gafas Y hay cinco personas Tengo que esperar como Ya media hora Para yo poder verlo Te pregunto en relación a esto Me ha tocado estar en esos lugares Y esperar el turno Y cuándo me va a tocar Y cuántas gafas habrá Y demás En algunos países Ya existe un poco más Aunque no tanto De todas formas La La sala verde Si no Y también me refería A comprarse la gafa Nosotros no lo tenemos Incorporada a nuestra cultura Medio que Todo el mundo Tiene una pantalla O muchas pantallas Llámese televisor Tablet O celular Y La industria del videojuego Nos puso a comprar las consolas O sea No hay un adolescente Salvo que por motivos económicos No pueda Que es una gama amplia Pero digamos El que puede Tiene una consola Los chicos piden consola Para jugar Entonces Pero todavía no te piden la gafa Es como muy de un ámbito NERD O loquito O alguien que hace algo O que quiere hacer una investigación No es habitual Que vayas a la casa La gente tenga gafas Aún Y Porque estas gafas Estamos hablando De 300, 400 dólares Afuera Estas gafas Hay que ver De qué gafas hablamos Igual Oculu Lo compró Facebook Así que yo creo Que Alentaban A un desarrollo De mercado Y en Estados Unidos De pensar De que Mucho público Puede tener De estas gafas Ese Es el cuello Que se nos hace ahora Decir Cuanto podemos exigir Que el público Tenga unas gafas Decentes En su casa Como vos decís Lo gastan En una Playstation O en otro O en tener El último celular Y decís Bueno Sale menos que un celular Capaz Unas gafas En la Argentina Todavía no podés apuntar A que el público En sus casas Tenga un Oculus No, no De hecho Es casi una rareza Es casi Casi un producto De exhibición Justamente Como decía antes De feria De festival Si te pones a pensar En los Digo para todos Si nos ponemos a pensar En el precio Pues yo los he visto Con celular La verdad Que es impresionante Igual Y el valor El valor Es un valor Los he visto De cartón Incluso El valor es bajo Con lo cual Hay algo cultural De hasta dónde Entiendo que esto Me puede parecer Un cambio En mi percepción Del video Del juego De lo que fuera Y en ese sentido Es como todo Es como que Alguien haga el click Y dice Tengo que tener esto Como tengo que tener El celular Como Ahora por ejemplo Para todos los que Hacen streaming Y demás Han aparecido El flash redondo Y está en todos lados Uno camina por la calle Y en todos lados Se ve el iluminador Con el micrófono Para transmitir Hace 15 minutos Eso no lo tenía nadie Era muy de un profesional De alta gama Hoy lo tiene todo el mundo Y cuántas influencers Trabajan para Instagram Y lo tienen que tener No No pedimos mucho Pedimos Como decís vos Una cajita Para que con el celular Que cualquiera Tiene un giroscopio Pueda fascinarse Por la inmersión Yo apuntaría A hacer como Acuerdos comerciales Es decir Bueno Presentarme Al Fondo Nacional De las Artes Y acá retomo lo otro Hay subvenciones A proyectos TIC Que tienen que ver Con la tecnología Y más Por eso también está bueno Siempre Y por eso estamos Hablándolo dentro De la universidad Cuando vos pensás Lo tecnológico En función A lo educativo Como el abanico De a dónde Poder presentar Estas asociaciones De decir Bueno ¿Qué necesito? Necesito que alguien Compre 50 de estas gafas ¿No? De hecho Me diste el pie Para preguntar Algo que le quería Preguntar A Héctor Por la experiencia En la universidad Que me pareció Muy interesante De hecho El proyecto El desarrollo Del proyecto Ariel ¿No? Ariel, perdón El desarrollo Que hicieron Y estas posibilidades De inmersivo Junto con Físicamente presente Como de estar arriba De estar arriba De un caballo Caballete O de estar En una lancha Dentro de un museo Si ustedes tuvieron O tendrán O prevén Algún acceso A financiación Para poner En marcha Desde la universidad Esto O si está En una fase De desarrollo Que tendrá Que buscar Financiación Luego Si Estos proyectos Fueron realizados Con algunos Con alguna tecnología Que tiene la universidad Como algunos visores Oculus Algunos visores También de realidad Para video 360 Pero si Se pensó También En este tipo De asociación Como era un museo Poder plantear De que Se presente El proyecto A través De la universidad Y el museo Para poder Adquirir La tecnología Entonces También Ellos pensaban En este tipo De financiamiento Y que creo Lo más importante Que dentro Del proyecto También lo fueron Pensando Y lo fueron Incluyendo Como en el presupuesto La adquisición O alquiler De equipos Porque también Por ahí Es muy bueno El proyecto Pero llega Esa etapa Y se hace Un cuello De botella De que no sabe Dónde sacar La tecnología Exacto Y ustedes Han podido Avanzar En el proyecto En común Como para Una implementación Real Sí En estos Tres proyectos Ya hemos Avanzado Está ahí Como en la etapa De poder Adquirir La tecnología Faltante Pero sí Incluso Se les Se los Invitó Digamos A los Participantes A los alumnos Participantes A que puedan Presentarlo Como proyectos Digamos Directamente Ellos Para poder Armar un proyecto De extensión O un proyecto Puntual Digamos Para seguir Investigando Y que ellos Sean como Los que lleven Adelante El proyecto Y sobre todo Porque también Hay una necesidad De estas De estas Instituciones Tanto museos Como La Instituto El Chamamé Hay otro Proyecto Sobre el carnaval O sea Hay Muchas Instituciones Que tienen Un peso Por decirlo así Que pueden Llevar En conjunto Y pueden Llegar A Se lo puede Llegar A materializar Eso es lo más Interesante La verdad Que sí Además Reafirma Algo Que en algunos Países Está desarrollado Hace años Y nosotros De alguna Manera También Dentro de nuestras Posibilidades En nuestro país Pero La narrativa Y la aplicación Concreta Por ejemplo En Estados Unidos Nace De las universidades Es decir Desde un proyecto De mandar un cohete A Marte Hasta La implementación De algo Nace De los campos De pensamiento Las usinas De pensamiento Los think tanks Como lo llaman ellos Y si tienen apoyo De las instituciones Formales Automáticamente Se montan Después El gobierno Que triangula Y las empresas Y una vez Que la investigación Que llega De las universidades De todo campo Privadas Públicas Y demás Al mundo De la empresa Automáticamente Se genera El circuito comercial Alguien está interesado En invertir Porque entiende Que eso se va a hacer Por eso me pareció Más que interesante La exposición De qué pueden Estar haciendo Alumnos De segundo año Porque si eso Después está en un museo Ya no está tan lejos De la casa Porque hay como un nivel Yo he asistido A diferentes festivales Y la verdad Parecíamos 500 loquitos Y en ese sentido Eso está genial Porque es como Cuando voy a un A ver Como quien va a ver Cosplay Porque le gusta Disfrazarse Cierra el ámbito Está buenísimo Pero cerrado En la medida Que empieza A traspasar Al hogar Al conocimiento Más popular Y como decíamos Con Juan antes No es tan caro El adaptador Para celular Para hacer Una experiencia 360 ¿Qué será Lo que estará faltando? No lo vamos a resolver En esta mesa Pero sí sirve Para pensarlo Por ejemplo Si un celular Ahora salió El S21 De Samsung Que sale Al público El más caro 180 mil pesos Es una fortuna Para un celular En términos De nuestra realidad Económica ¿Cuánto le cuesta Regalarte El adaptador Para que puedas Hacer la experiencia? ¿A cuánto le cuesta Entonces A un celular? No digo el de 180 Hasta de 50 Para arriba 50 mil pesos Lo hizo Samsung En su momento Cuando salió El S6 En su momento Cuando comprobas Ese celular Que la tecnología El giroscopio Hace 5 años Venía con el casco De Samsung Que era una alianza Oculus Samsung Después se dividieron ¿No? Yo creo que Dale No, no, no Te dice Juan No, no Que como decías vos Tomás O también Ariel Que nosotros Como en el lugar Dentro de la universidad Tenemos que fomentar Que el alumno Y las alumnas Se animen A estas producciones ¿No? Más En este contexto Donde nadie te asegura Qué trabajo vas a tener Entonces Pensar en nuevas tecnologías Y desde ahí Desde el saber Desde la academia Muchas veces Se genera Después Tecnología Que viene a ser Lo que las empresas Después les sirve ¿No? Sí, tal cual Quería preguntarle A Gastón Que tiene una Una experiencia Muy puntual En el medio En trabajar Como mostró La serie Si además De experimentación Y de trabajo Como una serie Sea vinculado Si te vinculaste En algún momento Con museos Barra instituciones Que estén interesados En esto O si no Si no ha sucedido No, no Lo mío Es del ámbito Laboral Y bueno Después el proyecto Este que les estaba Mostrando Que surgió un poco A partir De un curso Que hice En realidad virtual Y bueno Me surgió Para después Presentarlo Seguramente En algún festival O algo Lo que sí Me gustaría Comentar Que me parece Que De lo que estaban Hablando recién Sobre los cascos Y la accesibilidad No creo Que sea un tema De precios Y bien obviamente Con nuestra economía Siempre nosotros Llegamos un par de años Atrás a todo Me parece que es un poco La falta de contenido Todavía Por eso es como Que todavía Nos hizo tan Tan masivo Y que hay muchas Hay muchas más Más gafas Muchos más óculos De los que por ahí Uno cree Por ahí es como Toda gente Que está ahí Como medio oculta Con sus gafas Yo estoy en un grupo De Facebook Que es muy interesante Se llama Vier Ready En donde Todo el tiempo Se habla de Bueno Dónde se conseguir Las gafas más baratas Dónde Cómo traerlas Digamos Porque es bastante Complejo también Y Creo que hay Bastante Pero bueno Todavía falta Bastante contenido Uno lo puede ver En festivales También yo Suelo Y ahora que son online Además está muy bueno Porque uno puede acceder A ciertos festivales Que si no Sería imposible Y más o menos Las experiencias Siempre son las mismas Que están en uno O en otro Y me parece que todavía Hay como una falta De contenido Y creo que en gran parte Pasa Esa falta de contenido Por lo que yo les comentaba Que es muy costosa Muy costosa La postproducción La producción Y para un mercado Que quizás es bastante acotado Esas grandes sumas de dinero Que quizás en una serie Serían normales O incluso Sería poco Para 360 Video 360 De realidad virtual Es bastante Y creo que todavía Hay esa brecha En la cual le faltan Que grandes Grandes empresas Tengan Las franquicias Como pueden ser Los videojuegos O cosas así Para que Se amplíe un poco más El mercado Me parece Claro, tal cual Quizás La experiencia Que nos mostró Ana En relación A lo que hizo Oñarritu Bueno Nos permite Pensar Que si los grandes nombres Empiezan a mirar Este mundo Con otros ojos Literalmente Tenemos la posibilidad De que haya una lupa Más papuesta Sobre esta área Yo arranqué Cuando hice La pequeña y breve presentación Hablando de la narrativa Y que nosotros seguimos Y está muy bien Pero trabajamos En narrativa Aristotélica De comienzo Nudo Desenlace Lineal De espectador Y que Claramente Genera un Espacio Entre lo que sucede Y quien lo observa En ese sentido La generación De contenido Que Está proponiendo Gastón Me parece Que también Toca No solo A las áreas Tecnológicas Sino Literalmente A los narradores Es decir ¿Qué idea Nueva Genero? A mí lo que me ha pasado Probando Diferentes Experiencias Es que en general Me meto en una Mentaña rusa Tengo una experiencia En el espacio He visto cosas Muy interesantes Por supuesto También Pero en general Es como Lo mismo Que Miren Lo mismo Le pasó al cine En sus orígenes Cuando apareció El cine Le dijeron A los hermanos Lumiere Y a todos Los que estaban En eso Esto es muy interesante Pero no deja de ser Una intervención De cierto Eso necesitó Un tiempo De desarrollo Para transformarse En lo que hoy Es el audiovisual Es decir Agarramos Nos ponemos Mira qué lindo Me mareé un poco Podés ver a los costados Me muevo Listo A mi casa Me tomo Un refresco En la medida Que el contenido No solo sea Movilizante Interesante Sino que además Me deje algo Me parece que la experiencia En ese sentido Educativa Contra el bullying Y demás También Es un área Muy interesante Creo que le va a aportar A este mundo Eso que le falta Que es sentido ¿Por qué me voy a poner las gafas? ¿Por qué voy a participar en esto? ¿Qué voy a ganar? Digamos Nosotros Que nos gusta Lo hacemos por placer El que no es del palo ¿Qué hace? Se pregunta ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué me compro un Xbox? ¿Por qué me compro una Playstation? Porque me divierto Punto Nadie está pensando En que se va a formar ¿Por qué prendo la tele? Porque me entretiene En todo caso Si veo un documental Aprendo algo ¿Por qué me voy a poner las gafas? ¿Por qué voy a participar de esto? ¿Qué me va a aportar de nuevo? Bueno Ahí tenemos dos campos El campo de la tecnología El campo de Tres El uso de la tecnología Pero también ¿Qué estamos contando? ¿Qué es tan atractivo Que no me lo puede dar un libro? Parece que ese es un desafío inmenso Que le va a tocar a los guionistas Del presente barra futuro Y a los productores De nuevos contenidos Para ver Así que tal cual Coincido en esto Del contenido A ver qué más tenemos Alguien comenta Fernando El museólogo Sánchez Ya trabajó con sonido inmersivo En el programa Sonido profesional Nuendo ¿Sabes algo de esto David? Digo yo no lo conocía Sí También De a poco Digamos Los Los dos Empiezan a acomodarse Para empezar a trabajar Audio inmersivo Desde hace un tiempo Que han empezado Como a tomar nota Y Y a poder hacer Poder hacer Digamos Que el workflow Dentro del programa Sea mucho más Amable Para trabajarlo Porque Hasta no hace mucho tiempo Era Bastante complejo Y de hecho Aún lo es Digamos Hay que hacer Algunas cosas Complejas Para trabajar El audio inmersivo Pero Sí También También se está trabajando En Nuendo Y En Pro Tools Herramientas comunes Como por ejemplo Logic Pro X Todavía no están preparadas Pero Algunos de los trabajos Que yo hago Los hago ahí Y los voy como Mutando De De programa A programa Para poder Trabajarlo De la mejor forma posible Y siempre Creo que En esto Van a estar La mayoría de acuerdo En lo que es Audio Lo ideal Y fundamental Es la toma O sea El momento En el que se hace La toma Para tratar De evitar Todo este Laberinto Por el que Tenemos que pasar En programa Para poder Llegar a un Resultado óptimo Gracias Ahí levantó la mano ¿Quién había levantado La mano? Nicolás ¿Había levantado la mano? Dale Te escuchamos También Algo Para recalcar Algo de lo que Estábamos hablando Anteriormente Y es El tema De los contenidos Que decía Juan Y decía Gastón Y la falta De contenidos Y es que También hay Hay que generar Como Porque lo que pasa Lo que pasa es lo siguiente Es que Digamos Generamos una experiencia Y la persona invierte En esa experiencia ¿Cierto? Y en el momento Que se invierte En esa experiencia Dice Bueno Ya tuve la experiencia Que sigue después ¿Cierto? Entonces Esa falta De contenidos De la que hablamos Pero también Es importante Que a partir De esas experiencias Que estamos dando Y que estamos brindando Es poder abrir Un mundo De oportunidades Alrededor de esto Y mirar Que aquí hay un gran potencial De las experiencias Inmersivas Entonces Hay Digamos yo Que les expuse El tema Del bullying También Hay experiencias Muy Muy chéveres Sociales Como las Fernando Irigaray Que es un teórico Argentino De las narrativas Transmedia Sobre Desiguales Es un proyecto Transmedial En un mapa Tú escogías Como las Los diferentes Problemas Que hay en Latinoamérica De Diferentes Tipos de violencia Pobreza Bueno Un montón de cosas Y Podemos también Expandir eso A una experiencia Inmersiva Mostrando los mundos De las diferentes Personas Y como Como podemos Ampliar Ampliar ese universo Y mostrar el potencial Tan grande Y así A los diferentes Contenidos Gracias Bueno sí El campo social Y de interés Evidentemente Abren Un campo Acá está diciendo Juan Mujeres en venta También está muy bien No la conozco Es un proyecto También de La Universidad Nacional De Rosario Del grupo De Fernando Y Ligaray Ok Listo También esto Justamente Para todos Los participantes La idea De estos paneles No es solo Que cada uno Es también Pero no es que Cada uno presente Lo que sabe Sino que además Aprende de los demás Y no solo Se nutre El que participa Nos nutrimos todos Todos estamos aprendiendo Algo Cada uno Tiene un área fuerte En general Y áreas En las que Es absolutamente Desconocido O por lo menos Nos sorprende Yo lo escucho a David Y pienso Yo no trabajo En el área del sonido Y pienso Claro De alguna manera El sonido siempre fue 360 Para empezar Nunca fue Tanto como la vista Que se clava Y que tiene una distancia Ahora El problema Que acaba De plantear David Sobre la toma Es el histórico Problema Del sonido En cine Y no hablando De 360 Hablando De una grabación Normal O sea Eso pasa En el ámbito Profesional En el ámbito Académico Donde ponemos Lo aclaro Mis estudiantes También Decimos audiovisual Pero en general Me dicen Ocho páginas De lo visual Y después me ponen Sonido de fondo ¿Qué significa? Significa que no estoy pensando El 50% del proyecto Y luego ¿Qué pasa? Tengo Una calidad de imagen Muchas veces excelente Incluso en trabajos académicos A esta altura De la historia Hasta un celular Graba bien Imagínense Una reflex Ni hablar Si tenemos una cámara Un poco De un poco más De presupuesto Y el sonido ¿Qué pasa? Ese mundo del sonido Que ya de por sí Es un 360 En esto Calculo Debe ser Especialmente Crítico Para notar la diferencia No sé qué decís David Sí Absolutamente Y Por eso creo Que hay que Tener muy en cuenta El momento En el que se hacen Las tomas Para la producción Sobre todo Si se va a trabajar Como ha sido En mi caso En experiencias Inmersivas Relacionadas Con la música Con la Con presenciar Un espectáculo O alguien Que está hablando Realmente Necesitas Tener el sonido Enfrente Porque si no No tiene nada Que ver Con lo que Estás observando Y creo Que en este caso El audio inmersivo Viene como a darle Un plus A lo que en video Todavía Es complejo Por lo que Creo que decía Juan Acerca de la calidad Que tenemos En los visores O creo que vos También Tomás Hablabas de eso Se trata De mejorar Muchísimo La calidad Pero aún Los visores No vienen Incorporando Los auriculares Que deberían Ser los adecuados Para poder Escuchar El audio Inmersivo Entonces Por ejemplo En mi caso Que yo Trabajo Con Bueno Tengo un Samsung Un Gear VR Y lo utilizo Con un Samsung S7 Donde puedo cargar Inclusive Los videos Y además El Samsung Puede reproducir Los videos Y también Puede reproducir El audio Inmersivo Que eso es Muy bueno En ese caso Yo puedo chequearlo Con mis auriculares Que son Profesionales Pero que la mayoría De la gente No los tiene Ni tampoco Se informa Acerca de eso Entonces También a la hora Por ejemplo De yo Informar O comunicar Acerca de la experiencia Que voy a mostrar En Facebook VR O en Oculus O lo que sea Tengo que incluir El hecho del uso De auriculares Y Cómo es la disposición Cómo se tienen que usar Porque todavía Es complejo Y sigue quedando Como en un segundo plano La producción de audio Claro O sea De alguna forma Arrastra los vicios Que ha tenido históricamente En el cine Y se lo lleva A un lugar Que además Tiene la complejidad Que necesitas Tener más cosas Exacto Ya que el dispositivo Muchas veces No trae todos los recursos Estamos como llegando Hacia el final Todavía no terminamos Pero Ahora sí Estamos como a micrófono Un poco libre Hemos contestado casi todo Acá Ariel dice Que nosotros en Multimedia Trabajamos Un proyecto de podcast Con el plugin Ambeo de Audition ¿Sabés algo de esto David? Sí También También Ambeo es Uno de como De los De los últimos plugins Que han salido Y los más completos Para trabajar En audio inmersivo De hecho Hay una línea De micrófonos De Voy a Acá no me acuerdo Pero creo que es Sennheiser No Sí Sennheiser Sennheiser Yo creo que por ahí Podemos entrar En otros detalles También Que tienen que ver Con la producción De De audio inmersivo De experiencias inmersivas Que es también El hecho de que Este tipo de tecnología Es muy cara Y O sea Yo por ejemplo Estoy viendo acá El precio del Sennheiser Del Sennheiser Ambeo VR Sale de 500 mil pesos Por ejemplo Claro Y eso es Es un Es solo un micrófono Acá en la Argentina Se hace bastante complejo Y bueno Imagino que en el caso mío Como en el de muchos Tratamos de trabajar Con la tecnología Que existe Y bueno Y poder empezar A hacer las producciones Con lo que hay Pero sí Ambeo ha sido De los primeros Y pioneros En empezar a trabajar Con plugins Para edición De audio 360 Perfecto Nosotros lo usamos Como una aproximación Digamos A lo que es el sonido Por ahí Inmersivo Bueno Porque el plugin Es gratuito Digamos Y por ahí El software Es lo que Lo que usan los alumnos Entonces Como una aproximación Me parece interesante Para un poco También entender Desde la narrativa No es solamente El sonido La música de fondo O sea Decimos audiovisual ¿Qué ponemos sonido? Bueno Ponemos música de fondo O sea Como Nos lo tomamos Como un elemento Narrativo Entonces Creo que Este tipo Por ahí De software También Incluso El plugin Permitió a los alumnos Tomar el sonido De otro lado O sea También Aporta mucho más A la narrativa final Absolutamente Bien Yo quería preguntarle Un detalle A Gastón Que es como Él decía Que estaba Bastante Interactuando Trabajando En el área De la empresa Sobre los costos Que él maneja O que conoce En comparación Al costo De la serie O por lo menos Los costos ¿Cuánto sale Producir Por ejemplo Un minuto O no sé Cómo lo calculan En tu ámbito De un producto De determinada calidad Porque al final Estamos terminando Hablando de números ¿No? Como siempre pasa En nuestras industrias Entonces Si vos tenés Un estimativo Que nos podemos Para darnos una idea No La verdad No se va a agradecer Porque yo trabajé En la parte De postproducción Nada más De las series Pero Pero sí Bueno Como les comentaba Antes Siento que Es como que Lleva mucho más tiempo Por lo menos En el ámbito Que es la postproducción Que yo conozco Lleva mucho más tiempo A la postproducción De una serie Y otros 60 Que por ejemplo Una serie Que no lo fuera Por todas estas cosas De que Por ahí En una serie En una serie Flat En una serie 2D Hay ciertas cosas Que uno dice Bueno Después se borra El micrófono No sé A lo sumo Se borrará El micrófono Que entró en cámara Acá entra todo En cámara Entra el micrófono Entra la luz Entra el DF Entra todo Entonces Hay ciertas decisiones Que son Que le repercuten Mucho más En la postproducción También El sonido Se complejiza mucho Obviamente Como lo estaban hablando Que hacen que sea Mucho más costoso Y como lo que le decía Hay como un Hay un mercado Mucho más chico También Entonces Calculo que eso En los costos Repercute bastante Claro Juan ¿Tenés un poco de idea En relación a costos? Sí Pero tenés que pensar Si es un video 360 Filmado O modelado ¿No? Y La verdad No hay números Porque también En la postproducción Como dice Gastón Depende lo que te pida El productor No es lo mismo Digamos Fusionar Material plano Con material 360 Si solo es Video 360 O si también quieren Video 360 Con incrustación De modelado 3D Sí Pero son cifras Que de una producción Son 3 o 4 veces Más caras Que Que una Producción Estándar Se podría decir Por la cantidad De gente Que necesitas ¿No? 5 a 6 veces 5 a 6 veces Más caro 3 o 4 veces Seguro 3 a 4 veces Más caro Estamos hablando De números Importantísimos Claro Obviamente La financiación Como siempre Esto es como Cuando hasta Yo Pienso a veces Hasta que si uno Organiza una fiesta Bueno ¿Cuántos invitados Voy a tener? ¿Y qué vamos a dar De comer? Tiene que ver Con cuánta plata Tengo para gastar Y en el audiovisual Eso es una verdad Absoluta Y Evidentemente Dentro de los entornos Inmersivos Si eso se multiplica Bueno Ahí entendemos Con más razón Por qué necesitamos Con urgencia Que esto Tome como otro vuelo Para de hecho Que pueda ser Que se financie Porque si no se financie No va a haber desarrollo No va a haber inversión No van a regalar Los óculos Con el celular Y no se va a producir contenido Con lo cual No vamos a hacer Una cosita corta Fíjense que Las experiencias inmersivas O salen de la universidad O salen de empresas grandes Digamos ¿Quién graba en 360 Con la cámara Que mostró Gastón? Propagandas De automotrices Creo que hicieron Con Damián Algo para boca Pero digamos Es complejo Para producciones medianas ¿No? Afrontar esos costos Más porque Como también decíamos No hay mercado Todavía Pero cuando no hay mercado También nos da una posibilidad A nosotros De decir Cómo lo distribuimos A este material Yo creo que En esta etapa Conviene ser Productor Y exhibidor Y distribuidor Del contenido No solo pensar Bueno Me interesa la tecnología Hago esto No Si te gusta el VR 360 Tanto del video 360 Como el modelado Y la animación Pensar En todo el circuito De la cadena Pero vamos cerrando La verdad que A mí Además de tocarme Coordinar Y disfrutarlo Aprendo Me parece que todos Nos llevamos Un poquito de algo Acá acabamos María colocó Link para disfrutar De las exhibiciones O sea las cosas Van quedando también Grabadas Y Creo que ya Vamos a tener que ir cerrando Con lo cual Última pregunta De alguien Si tenemos Alguna pregunta Duda puntual Y si no Ya vamos Cerrando Gracias a todos Los participantes Gracias a los que Dispusieron Y a los que estuvieron Del otro lado Escuchándonos Participando Preguntando Comentando Los seguimos invitando Al resto de las De las charlas Que tienen que ver Con tendencias de C Hay varios temas Interesantes Cada uno Se suma A aquello Que le parece De interés Pero lo que sucede En general Y a mí Me pasa por estar Un poco en los dos lados Tanto como espectador Como como parte Del equipo Que produce contenidos Y que trabaja Con la universidad Es que a veces Incluso me ha tocado Subirme a alguna charla A escuchar Que no era mi prioridad Y resulta que de ahí También saco algo Que termina impactando ¿Cierto? De hecho Hay un área Que no tocamos hoy Pero yo como también Trabajo con En la dirección de actores Pienso en ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la... ¿De qué manera Trabajamos con actores Para que la emoción Que me transmite En una pantalla Me la pueda transmitir También? No solo en el guión No solo en la tecnología Sino a través de la interpretación A la hora de tomar esto Digo Eso es un ámbito Más que interesante ¿Están los actores Las actrices Preparadas Para además De lo que es muy corporal Interactuar Con la cámara 360? La respuesta es No, pero digo ¿Cómo encaramos Hacia ese nuevo lugar Donde tú Así como un actor profesional Te dice ¿En qué lente estoy? ¿Estoy con 50? ¿Estoy con... Bueno ¿Cuánto me tengo que acercar A la cámara? ¿Cuánto se nota En mi gesto? ¿Cuánto deforma? ¿Hasta dónde me tengo que mover? ¿Mis movimientos Tienen que ser suaves? ¿Tienen que ser fuertes? Hay un campo De entrenamiento Doctoral Que lo he escuchado Muy poco Definitivamente Es un tema Que también va a impactar Ustedes saben Mis colegas Y todos los que están escuchando Yo también se los digo siempre Trato de usarlo En el campo profesional Y también A mis alumnos Quienes transmiten La emoción Que es lo que engancha En la película Son los actores ¿Cierto? Nosotros podemos hacer Un movimiento de cámara Espectacular Con dron Con lo que fuera Pero al final Mi tía cuando va al cine Dice Yo vi la de Darín ¿No es cierto? Y en ese sentido La realidad Es que el enganche emocional Lo que tracciona Para ir al cine Es el enamoramiento ¿Sí? La fascinación Que producen Las actrices Y los actores Entonces En este campo Nuevo Todavía en estado De experimentación Y desarrollo La formación Del talento Para Para este tipo De actividades Me parece que también Va a ser Un campo a experimentar Y a desarrollar Porque está Muy vacío Todavía Digo Dejo aire Porque me parece Un campo Un campo Que se va A tener que Desarrollar Necesariamente Porque si no Cualquiera que se pone Adelante va a hacer lo mismo Y así como hay Un Oscar A mejor actuación En determinado campo ¿Cómo sería ese Oscar? Ese premio A alguien que Se desarrolle Mejor O que logre Una Interpretación Maravillosa Dentro del campo Del inmersivo 360 En realidad Por ejemplo Preguntas Que me dejo Para mí Y me dejo Para todos Así que bueno Vamos cerrando Si alguien quiere Comentar algo más Todavía tenemos Unos pequeños Minutitos Y si no Ya Damos por finalizado Y agradezco De vuelta Yo quería cerrar Un poco Con esta También la tecnología Como Posibilidad O sea Yo creo que En un tiempo Muchas experiencias Reales También Ahora es un poco A la inversa Pero muchas experiencias Reales También van a decir Bueno ¿Cuál es la experiencia Virtual? O sea Las mismas Personas Van a buscar El complemento De esa experiencia Real En lo virtual Creo que también Hacia eso Creo yo Que vamos Con la apropiación De la tecnología Y también Las posibilidades Que el lugar De cada uno Podemos ir creando Gracias Ariel Juan ¿Querés decir Alguna última cosa? No Que bueno Muchas gracias Por este encuentro Un placer Haber compartido Con los demás Ojalá que nos veamos En otros En otras actividades Del OPE O de otros lugares Y bueno Y creo que estamos Si bien Tienen cada uno En lo suyo Preguntándonos Las mismas preguntas De que no todo Es tecnológico Que lo tecnológico Lo tenemos que acompañar Con lenguaje Y este lenguaje Bueno Todavía está Para encontrar Cuáles son las reglas Las nuevas reglas Las nuevas reglas Que también Las vamos inventando Se van inventando Se les crea De alguna manera La relación Entre la industria Y quienes participan Tal cual Ana ¿Querés cerrar con algo? Sí También agradecer De vuelta Y decirles Que fue súper Enriquecedor Para mí Escuchar las experiencias De cada uno De ustedes Que en el Ámbito de la Producción La tienen Mucho más clara Así que me voy Como Muy llena De contenido Para seguir Investigando Y de vuelta Gracias Por el espacio Gracias Ana Gastón ¿Querés cerrar con algo? No Bueno Agradecerles La verdad que estuvo Muy teola Y bueno Nada Y un poco Para la última Última cosa Que bueno Todavía está Un montón Hay mucho Para explorar Y bueno Que todavía Seguimos siendo Una especie De early adopter De toda esta tecnología Y que creo Que vamos a Que claramente Es el futuro Y que bueno Vamos a Se van a ver Cosas muy Muy piolas Seguramente Gracias Gastón Nicolás ¿Querés cerrar Con algo? Pues también Agradecer Muy muy Enriquecedor Todo lo que Lo que Lo que han dicho Todos los días Se aprende Seguir aprendiendo Y nada Seguir Seguir Con 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 las Investigaciones Seguir Seguir Creando Seguir Experimentando Y Y pues Espero Espero Verlos Y Un abrazo Para todos Desde Colombia Muchas gracias Buenísimo Por tu participación Saludos Ya que Ya que dijiste De Colombia No sé Desde dónde Nos están Mirando Pero sé Que esto Después Tiene Como Mucho Ejo David ¿Querés Contarnos Un final? Un final Sí Agradecerles a todos También he aprendido Muchísimo Y realmente He valorado Muchísimo Estas charlas Y Quiero Quiero Somarme Por ahí También A lo que Dijo Gastón Como Para Cerrar Porque Estuve Viendo Durante El año También Unas notas Que habían salido Que les recomiendo Ahí en el New York Times Hay un periodista Que escribió Que se llama Kevin En Rus Yo después Ahí se los voy A pasar Que habla Un poco De también Como a nivel Mundial Se pensaba Que en la Pandemia Iba a expandirse Mucho más El tema De las experiencias Inmersivas Y no sucedió Aún Todavía Nos falta Mucho Pareciera Que a veces Se entra Como en una Meseta Pero creo Que Refiriéndome A eso Que hizo Gastón Y bueno A lo que Están Más o menos Todos de acuerdo En que Tenemos que Generar Mucho más Contenido Generar Muchas Más Más Experiencias Para bueno Para poder sostener Esto a nivel Mundial Bueno Muchas gracias Y bueno Ahora sí Ya nos despedimos Los invito A todos A los participantes A los que están Oyendo A los demás Paneles Dentro de lo que Es Tendencia DC Hay varias Cosas interesantes A mí particularmente Mañana me toca Estar también En uno que habla Del talento Y el casting Dentro Del mundo Audiovisual Que va a ser A las 14.30 Y hay una cantidad De otras cosas A las que también Yo voy a asistir Simplemente para Escuchar y aprender Lo cual Siempre es recomendable Así que Gracias a todos Nos vemos En La vida En festivales En el ámbito Del aprendizaje O en el ámbito De la producción De la producción Gracias.